El Centro Sindical Independiente y de Funcionarios critica que el Gobierno lleva nueve meses sin que empiece esa negociación colectiva que habían prometido que se iba a dar con los empleados públicos. Avisan a Pedro Sánchez de que o comienzan las negociaciones o habrá conflicto. Le han trasladado esta queja al presidente del Ejecutivo por carta en la que critican la inacción de la ministra María Jesús Montero, a pesar de que se habían comprometido a que comenzasen esas negociaciones y a fijar un calendario para iniciar esas negociaciones sobre las condiciones laborales en septiembre de 2021. Los funcionarios aseguran que desconocen el porqué de ese retraso de más de un año, pero dicen que ya fueron a huelga en junio, también en mayo, y volverán a ir a huelga en septiembre si es necesario y no comienzan esas negociaciones para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de una vez por todas.